Queridos estudiantes de Lions Up, de acá de Lausach, de verdad los necesitamos en Cerro Navia. Estamos haciendo un trabajo muy profundo con las comunidades, muy trabajado con ellos, con la gente, para poder mejorar la calidad de vida. El tema de los vallorales no es un tema simple. Hay generaciones enteras que se están criando una muy mala calidad de vida y con una percepción de estar encerrados, de estar como condenados a vivir en esas condiciones. De verdad, si ustedes están dispuestos a trabajar con nosotros, van a conocer un mundo muy bonito, muy hermoso, de mucha gente que quiere salir adelante, pero necesita más ideas, gente que pueda problematizar con ellos y ir buscando las soluciones con la comunidad. Sé que esto va a transformar sus vidas y sé que va a ser algo muy importante para ustedes y para sus descendencias también, porque van a estar marcando un hito fundamental en lo que es mejorar la calidad de vida de las comunidades de Cerro Navia. Así que los esperamos.